¡Ay no! ¡Ya no hay más comida! No, es que era dulce, Gustavo. Es que sonaba siempre en plan, ¡Ya no hay más comida! No, luego era... Era plato... Es que... Es que era plato con frutas, ¿sabes? Es que ha sido maravilloso. Es que me he terminado el plato. A ver... ¿Qué? Es que me da pena. Vale, hace más de algo, o sea, yo no entiendo a la gente de mi casa. Es como, Paula, ¿dónde está esto? Y yo, está en tal sitio. Conoco, yo busco y no tal. Subo y yo, mira... ¿A qué voy y lo encuentro? Es que yo soy la de... ¿A qué voy y lo encuentro? Yo soy esa en mi casa. Literalmente, Pau siendo madre sin ser madre. Siendo madre con su madre. Sí. Yo creo que soy más madre de mi madre que ella mía. La madre, la madre. Yo no entiendo las madres. La mamá de la mamá. Yo no entiendo las madres. Yo no entiendo la mía, así que... Yo... Eh... ¿Patata? ¿Qué? ¿Patata? Bueno, tú hablaste con la mía, así que entiendes por qué digo eso. Patata. Sí. Yo podría decir patata con mi padre. Lo mismo. Hacemos una escalada, entonces, ¿no? Sí. Hacemos escaladas, vamos. No, Gelita no era. Radiante, radiante, radiante. 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 No lo he visto venir. Ay. Me ha dado como una patada en el estómago, tú. Qué raro pasar la coña. Ya sabes. Ya sabes que yo hago broma con el disco puta ese de todo. Ya, 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 ya. Pero... No, y yo... El problema es que yo también, ¿sabes? Sí, pero... Pero... Pero, ¿sabes la cosa? Que como me lo contaste hace mucho... Mucho... Ya, bueno, pero... Ya no me acordaba. Entonces... Ya no me acordaba. Y has dicho eso, me ha acordado. Y entonces es... Vamos a hacer mucho, Carlos. Si te lo he dicho hace dos meses. Hermano, no me acuerdo de lo que cene ayer. Dos meses... Dos meses en mi tiempo. Es como... Yo... Yo... Yo es como los años de perro. ¿Sabes? Ay, Dios. Pero en memoria. Soy el más feo sin... Sí, no. La verdad... Eh... La verdad es que... Somos... Un equipo algo extraño. Ahora tengo... Van Nibula, Minecraft, tú. Mira, mira. Mira mi Van Nibula ahora, tú. Es que me encanta porque estamos... Estelian y yo... Que somos lo menos estético... Y lo más curset... Que hemos podido hacer... Luego está Paula... Que es estética... Y encima tiene una esta... Que está guay, ¿sabes? Es maravilloso. Que ya topísimo de que sea... Nuestro... Nuestro... No sé qué va a decir. Nuestro algo. Nuestro, nuestro. Nuestro, nuestro. Oye, Lobo. En algún momento... Por los memes... Tendremos que contar a este... Lo que me pasó el sábado. Lo que me pasó el sábado. A mí. Ah. A ver, si no lo has dicho con el discordia. No. Depende. Es que Lobo... Lobo casi me mata. O sea, no es que casi me mate un poco, pero... XD. Es que... Has dicho en plan... Por los jajas... Y... Y... No... No me estoy... ¿Qué pasó el sábado por los jajas? O sea, no es jajas... Pero al menos contarlo de forma un poquito jajas. Ah. Ah, coño. Vale. O sea, digo jajas... Pero no es jajas. Pero es que me he quedado así en plan... ¿Qué pasó? ¿Jajas? ¿Pasó de todo menos jajas? Sí, sí. Pero eso... Pero contarlo... Pero contarlo un poco jajas. Gente que me he bugado otra vez. Ahora. Me lo contáis después del stream. Sí. No, no. A ver. En stream hazme caso que no se puede. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me cago en Dios. Pero me quiere aparecer un trozo de... ¡Ciércol! Es que no sale ninguno radiante. Yo también se lo de radiante. No entiendo. Son oscuros. Son oscuros. No, son oscuros. No. El este es radiante. ¿En serio? ¿Cuál? Pues no tiene cara de radiante. Pues no irradia mucho, eh. Irradiar, irradiar... No le veo cara de radiante, eh. No, no radia, eh. No radia de esos. Pero lo hago que no estaba en Chernobyl y yo. No, y radiante no, radiante. No, es eléctrico, no es radiante. Me has mentido. Me has mentido, Estelian. Es eléctrico. Pero si es que no iré en ningún momento radiante ninguno. Pues por eso me quedaba en plan. ¿Cómo que...? No serían más engañado. ¿Ves? Por eso no hay que creer en los hombres. Porque son mentirosos. Totalmente de acuerdo, Paula. Grítalo, mi reina. Momento feminista. Por toda la jeta, ¿sabes? ¿What? Sí, sí, sí. Me dais cuenta que he sido la única mujer en dos sombras. ¿En dos sombras? A ver. ¿En dos sombras? No, ha dicho sombras. Joder, pero ¿por qué cada uno os inventáis una cosa distinta? ¿Qué os pasa? He dicho en dos sombras. Y medio. Ay, ¿quién es el medio? Ah. Oh, ¿quién es el uno y medio? No se lo cuentes a la policía. ¿Dónde he hecho esto? Vale, aquí hay un señor puta mierda de esto. Eh, radiante. No, no, acércate. Ay, que no se acerque. Ah. Yo sé cómo hacer que salgan los radiantes que buscan. Es que como tal nos buscamos. Ahí está la cosa. A ver, si queremos radiantes en verdad ponemos llena por los mapas que tengan, pero es que no, no queremos. Estamos por el chiste. En plan, que no sea del radiante. Pero es, o sea, no lo decimos en serio, es chiste, full chiste. Uno meme. ¿Qué he hecho? Es meme del canal. ¿Qué? ¿Meme del canal? Sí, meme. En plan, meme estos. Memes nuestros son memes del canal. Todos. Lo meme. Lo meme. Ok. Ok. Se ha venido muy arriba. Iba a decirlo. Como masos. Eso. Coño, no sé ni yo lo que iba a decir, joder. No, pero literal, no tiene ni zorra idea de lo que ibas a decir. Sí, sí. Porque zorra siempre. Nunca hay zorra. Exacto. Ahí no. ¿Cómo? No, no, yo estoy a tope con su filosofía de vida. Claro. Quien no puta no disfruta. Exacto. Ay, Dios. ¡Oh, mío! Que la hay maldita, la hay maldita. Usted que le ha mandado las patas para arriba. Se ha venido arriba, eh. Claro, así pasa luego. Así pasa. Así pasa luego que se lo vuelva a fumar. Me preguntan por aquí. ¿Qué armas os gustan? Yo el de escena no se va. A mí las. A mí estas. Las que llevo. Las encadenadas. Sí, me flipan. Y este hombre se siente no sé qué. ¡Olé! Y le gustan las picas. Que son lanzas. Pero a mí me gusta llamarlo picas. Peikarol. Eh... ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Oh, otro épico! Aterrifar después del... Es que me ha encantado porque le ha dicho encima super cuñao, eh. ¡Peikarol! Le ha salido peikarol. O sea, ahora salen dos. Ahora. Hijo de puta. Oye, pues yo tengo que seguir matando épicos de estos. Sí, soy yo épicos. Estos raros. Jañaña. Jañañañañañañañaña. ¡No me saco una matata! ¿Pero? ¿Pero qué te ha pasado, Hipolga? Te vas a quedar sola y estás desatada, eh. El licor de piruleta ha afectado a mi sistema inmunológico. Pero por qué estás hablando científicamente ahora? Porque le ha dado la inteligencia de esa, de repente. Exacto. Inteligencia. Yo os iba a salvar la vida. Hostia puta. Hostia hostia puta. Hostia os salve quien yo diga, cago en Dios. Cago en Dios, es que puta. Pues me han tapado. Pues nada, pues bueno, aquí me quedo. La verdad es que se atrapa. De salud, de salud. Bueno, si yo estaba cómodo y todo, la verdad. ¿Quieres decirle estaba gustito el cabrón de mierda y todo? Sí, sí. Me pica la cabello. ¡Te pica por rasca! ¡Rasca, rasca! Es lo que intentaba, pero me ha atacado un... Un vermante de estos. Ay, mierda, me está picando la oreja. Por rasca la... ¡Por rasca, rasca, guillo! ¡Rasca! ¡Dolores! Joder, pues... No, que eso no duele. No rasques tanto. No rasques... Si duele, no rasques tanto. Pregunta, ¿puedo agregar a los demás? Sí, de hecho es lo que han dicho antes. A ver, lo mío se escribe H-A-H y luego T-A-R-I-T-A. Jantarita, pero en vez de la N le pones una H. Joder, es que... No, no sé. O sea, le decís también... Tardo en volver a la normalidad una semana. No sé por qué. Soy rara. Ja, Tarrita. Ja, Tarrita. Ja, es... Ja, Tarrita. Ja. 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 Ja, Tarrita. Ja, jover, somos un normales, tío. No me... Sí. Pues, ¿cómo es...? Buah... ¿Qué? Su nombre no me deja Pues no es Hattarita No es Hattarita Pues el de Estelian Es H-A-H No le deja Estelian No, no, no Es lo que tiene el nombre raro No, no es no No es no Aprenda a la gente, no es no Cambiate el nombre Cambiate el nombre Que me gusta la N Para la única cosa que me queda Te pego, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La ha perdido? ¿No la ha cargado? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Se ha ido? ¿Dónde los puntos estos de las escalas? Nos abandona Ya no nos quiere ¿Y dónde el punto de las escaladas, gilipollas? ¿Ves? Y encima me falta Y encima me falta el respeto ¿Habéis visto? O sea ¿Habéis visto? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no Esto Aquí ya Ya no hay respeto No, desde Desde hace seis meses Desde, no Desde hace casi seis meses Que ya El respeto se ha perdido Ah, bueno Quiero que lo tengas en cuenta ¿Con N? ¿Cuánto antes? Vale, no le deja ni con N Ni con H Una pena Ay no, me he quedado sin mierdas estas ¿Qué pena? Pues... No, me he quedado sin... Ay, me acabo de dar cuenta De que podías lanzar otra moneda ¿Otra? Espérate, espérate ¿He tirado dos monedas hoy? ¿Ok? Es verdad Es que aquí en el juego este Creo que el tiempo cuenta como en América ¿Sabes? O no sé dónde ¿Por qué? ¿Tendríamos? Pues... Pues... Como en América De repente No tengan Diecinueve horas De retraso Eh... ¿Eso? Para, ya tengo una Me encanta porque Estelian no tiene punto medio O sea, tiene Risa de llena ¿Vale? O de repente Se ríe como Como un abuelete Súper tal ¿Sabes? ¿Y cómo es mi risa? Que es De finela Eh... Es que En ti En ti depende mucho, eh Porque tienes Muchas risas Tienes muchas Tienes Tienes la tetera ¿Vale? O sea Tienes la risa tetera También tienes Esa 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 yo también la tengo Pero Esa sale Pero esa es No, pero esa ya te sale De últimas Me estoy muriendo ¿Ves? Esa es La risa Alarma Esa es la risa Hinchable Y no es ciego Porque se me muere Y no es ciego Porque se me muere Ay 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 Yo lo agregué Estelian Tienes una solicitud A mi Estud Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo he acertado Lo que estoy llorando Ay Pues no me llore No me llore Es que Es que joder Ay No te puedo decir Joder ¿Sabéis la risa que no me ha escuchado? ¿Cuál? ¿Cuál? La gallina Mira, tengo una amiga que se reiba como un asno Eso era buenísimo Gente Vamos a hacer la terra ¿Qué? Vamos a hacer Mientras nos limos y tal Vamos a hacer terras No, no, no Que a mi me quedan tres radiantes A verlo he dicho ¿Puedo cancelarlo? No También tengo que hacer de terra Así que no hay problema Ah, vale Hostia Me acojo, ¿no? Vale Luego, luego Que yo soy muy mala pa' agregar Pero tú me das tú, ¿no? Es nombre larguito A ver Nosotros tenemos la ventaja De que tenemos teclados Hostia Ya bueno Pero es nombre larguito En plan que tiene Con mayúsculas y cosos Ya te agrego ahora Ahora te agrego Tiene hasta Tiene hasta un guión Te agrego ahora ¿Ves por qué digo Que es larguito el nombre? Sí, sí Tiene hasta guiones Hostia Villaseta Ole Ahí La gente Fuma mucho Es que A veces Paula Suelta cosas Aleatorias Pero Aleatorias O sea Hostia Que grande A ver Yo también lo hago Lobo Yo también lo hago Lobo Sí, no Pero tú sueltas Palabras Sabes Tú sueltas Palabras Aleatorias Ella suelta Frases hechas Aleatorias Yo depende Yo suelto muchas cosas Aleatoriamente Estaba por culo la cola Es que me encanta Cuando corto yo una cola Vuela O sea Es como Venga Eso pasa con todas las armas Pues yo cuando cortaba cosas con las dagas No volaba Vaya puto timo Ah, ya murió O sea Que me devuelvan el dinero El cual no he gastado Durante tal Hora de acelerar Este me gusta Hostia Si voy diciendo lo mismo Me parece maravilloso Que hay gente que no se come un solo anuncio Hay gente que solo se come un anuncio Y luego gente como Sama Se come Siete Ya Yo ya no sé cómo funciona el sistema de anuncios O sea Pensaba Hace poco pensaba Comprenderlo ¿Te acuerdas que te lo dije? Si Cada vez tengo más claro Yo era de los que no se comían ninguno Si O sea Cada vez tengo más claro De que no lo entiendo Yo era de los que no se comían Ahora me comemos En plan Siete por directo Siete por directo Si Pero Pero él lleva Pero él se ha comido Dieciocho Desde que está aquí Sabes Tú te comes siete por directo Vale Bueno No te quejes Ya estás en la media De lo que se come un poco Podrías comerte más Que eso es más Así Comemos mejor en el sótano Piénsalo así Y así podemos Así puedo meterte Más máquinas A tu gym Hostia Es verdad Buena Zuri ¿A que eso no lo has pensado? Sí Sí Ah no ¿Cómo? ¿Dónde está el señor? Aquí está el señor Ah pues este es el que tengo que matar Ole ¿Le hemos roto la cara? No No lo sé Le hemos roto Espero que sí No sé Le tenía que romper la cara No sé Le he metido tres hostias Pero no creo que la ha rotonado Un épico escudo elemental Este me gusta Bueno Aquí hay lobos Así que Au Hoy Hoy estamos de Chile En Zuri Que ayer terminamos La serie Y estoy Estamos ahí un poco Me acaba Me acaba de triturar Gente Me he buggeado Gente no me levanto ¿Por qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Logo? ¿Por qué te has levantado Y te has ido en plan Full De velocidad 120 por hora Que no lo sé Que yo no sé Que está pasando ¿Por qué? De executive Tu personaje ¿Sabes? Tu personaje Ha dicho Esquerra ¿Por qué se supone que mi personaje ha dicho Esquerra 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 la republicana ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Qué os pasa? Yo lo intento comprender En otro momento Z Exacto Sí Alucinógenas Por eso Por ahí Supongo que aquí ya no hay setas Ah, sí, ahí Ahí hay setas Como mucho te iría a comer Pero La puede triturar Hacer polvo No, eso no Eso no era Bueno, eso para fumar Fumar no es Wow, a ver Tú has triturado alguna vez una seta y se ha hecho polvo Sí, 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 mira Tú la trituras, la metes a la sartén Lo dejas que eso Y se hace polvo Y se hace polvo Y se hace polvo Y se hace polvo O una No, más bien una masa Y esto luego lo puedes secar Hay máquinas especiales para secar Mira, porque sé que hay setas comestibles que no sean alocinógenas Que si no te preguntarías ¿Por qué sabes con tanto detalle eso? Hostia, le manda a volar Ah, no, por secar otros alimentos, no setas Entonces, ¿por qué ha dicho que la seta? Porque si se pueden con otros alimentos, se podrán con las setas Lo ha dicho súper convencida, la verdad No No, Pau Hay que probarlo Mira, yo un día lo pruebo y os lo digo Vale Pero, Pau Que la seta son 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 otro tacto No son igual Pero tú puedes deshidratar cosas Que sí, Estelian Que yo lo busco Y si se puede Se puede Se puede Si se puede Confiamos en ti No te preocupes Madre mía Ahora vamos a un radiante por ti Vale No le hemos partido la cara No O sí No lo sé Iba a contestar En el tabastro Yo la cara, creo No lo tengo muy claro Tampoco El inciso El inciso No sé qué ¿El qué? Pues eso mismo No sé Ah, bueno Pues eso mismo Se me cuida mi pana Eh De hecho De hecho Sama Eso Es lo que Si voy por aquí Si voy por aquí No era para este lado Eso es lo que Lo que quiero desbloquear Pero todavía no tenía méritos Adivina quién recuperó la cuenta Me alegro un montón Joker, tío Pero la próxima vez que te pase algo Cabrón Hazme caso Porque intenté ayudarte Pero no ponías de tu parte Pero no ponías de tu parte ¿Qué cuenta había perdido? La de Alia De Minecraft Ahora Claro Y estuvimos aquí Para echarle un cable Y sí, sí Lo conseguí Espera Vuelvo ahora Vale Buenas dan Buen provecho ¿Qué tal? Me cuela Una intrusa en casa Buen 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 El otro No ha salido así No 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 El otro Buen El otro Se muere ¿Sabes? Sí, sí ¡Feliz Año Nuevo! Hostia Los cascos Hostia Hostia Puta ¡Oliva! Ni no 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 Yo ya estoy ¡Oliva! Precioso Ni no 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 Nano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío Lobo Cuando eso Radiante ¿Recorda? Radiante Una cosa ¿Ha sonado Dana ¿Dana o ha sonado Estelian? Estelian porque Dana no está aquí Es que se me ha recordado mucho el sonido de cuando estás tú en la cocina Y de repente Dana aparece en plan ¡Hazme caso! Ah, sí, y golpea la ventana Sí, ha sonado exactamente así Con el... De cuando se golpea Es que Dana es un poco tonta Salió a la dueña, por eso lo digo Es que cuando te digo que Dana es igual que yo Es por algo No voy a decir nada al respecto Solo bailaré No, no, ahora va si lo dices No, no, estoy bailando No, ahora va si lo comentas Hay uno que se llama Vuelta NL Sí Lo estoy viendo Globo, pero dilo ¿El qué? ¿Lo que ibas a decir? ¿Cuándo? Ah, no te hagas el tonto Ibas a decir algo Venga tío, buen provecho A ver Buen provecho, buen provecho Te habíamos dicho Espera, ¿Lana es un gato? No ¿Entonces qué? Y si no es un gato Extremadamente grande Y con una dentadura Que te puede reventar el cráneo Lana es una pastora alemán Vestida con un perro de caza No me acuerdo cuál No me acuerdo cuál Espera Así, así No, a ver Te explico Cuando está en la cocina La dueña Y la perra está en la calle Y se percata De que está la dueña De repente hace contra la ventana ¡Pam! No, no, no Ya, ya Más que pegarse Con las patas Pega la ventana Lo abre No, no, en plan ¡Cabe comida! Hace ¡Pam!